Una nueva serie animada de Jurassic World está en desarrollo, aunque tengamos poca información sobre el tema, podemos hacernos una posible idea de cómo podría ser la nueva serie, lo que se cree es que será la continuación de Jurassic World Campamento Cretácico y que transcurrirá después de los sucesos de Jurassic World Fallen Kingdom. El misterio de que pasó con el cadáver del Indoraptor sigue estando presente desde el año 2018 hasta el día de hoy, han habido varias teorías de que pudo haber pasado aunque posiblemente en esta serie revelen de lo que pasó con él o sobre su creación. En el año 2022 Mattel sacó una nueva figura del Indoraptor para la línea de juguetes Dino Tracker, indicando de que llegue a aparecer en el futuro, pero de que una figura confirme la aparición de un dinosaurio podría cumplirse o no porque antes Mattel sacó una figura de Plesiosaurus para la línea de Jurassic World Campamento Cretácico y tristemente al final no apareció. Aunque la figura del Spinosaurus sí llegó a cumplirse porque apareció en la temporada 4, yo no estoy completamente seguro de esto pero espero que el Indoraptor aparezca aunque sea por una grabación o por un flashback de un personaje. Lo que se espera mucho es que los seis de nublar como Darius y Brooklyn aparezcan en la serie pero creo que sería a modo de cameo porque la historia se centraría en Sidney que al parecer va a ser la protagonista porque es el único personaje que se sabe que aparecerá en la serie, si eso pasa podría ser que tendría más desarrollo de personaje ya que en Jurassic World Campamento Cretácico teníamos a varios protagonistas que casi no tenían mucho tiempo para mostrar su desarrollo de personaje. El tono de la serie podría ser diferente al de Jurassic World Campamento Cretácico ya que iba dirigida para un público infantil, viendo la edad de Sidney la serie podría tener un tono oscuro como Jurassic World Fallen Kingdom, espero que en la nueva serie se sienta el verdadero peligro para darle realismo. Podría ser que veamos a dinosaurios de Jurassic World Campamento Cretácico y dominión como Rexí, Toro, Bumpy, el Dimetrodon, el Pyroraptor y el Ganotosaurus, dudo que aparezcan pero sería genial verlos, me imagino que también aparezca Biosyn, Daniel Cohn y Soyona Santos como los villanos en la serie, pero es una posibilidad. Tenemos este comentario interesante que dice que la serie podría ser como debió haber sido Jurassic World Dominion y que puede funcionar mejor que una película, a mí me gustaría mucho eso porque los que seamos fans de la saga imaginábamos que Jurassic World Dominion iba a ser una película de destrucción y se centraría en los dinosaurios, pero al final tuvimos algo decepcionante. Creo que en el futuro salga un teaser trailer dándonos un pequeño vistazo a la serie, más adelante también podrían revelarse imágenes promocionales, avances y el trailer bueno, en el futuro tendremos nueva información sobre esta nueva serie animada. Espero que hayan disfrutado del video y no olviden de darle like, soy el Pyroraptor y nos vemos. Hasta la próxima. Chau.